Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy Maru. ¿Recuerdan que estaba haciendo estos dibujos de aquí? Bueno, estoy haciendo uno más. Y este es el grande. Creo que va a medir como... Me la bañé. Y en este caso, sí me voy a basarme en mis figuras. Las que estoy haciendo. Pero voy también a basarme en un bodegón. Aún no sé en qué bodegón. Ahí les voy a explicar mientras lo hago. El plan es que este sea el último. Me voy a tardar bastante en hacerlo. Solo vamos a hacer la base de que voy a conectarlo y dibujar como lo simple. Y ya mañana ya hago las figuras y todo eso en clase. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¡Sí! Muy bien. ¡A darle! Ok, les explico un poco de lo que hice. Primero, encontré este bodegón en internet, por si no lo ven bien en el video. Y lo que hice fue calcar el contorno de las figuras. Ya lo terminé, pero no se nota. O sea, tiene que ser como muy cerca. O para poder verlo. Pero, vamos a traer un proceso. Como les dije, hay que creer el proceso de ese. Oye, creo que sí lo voy a poner un poco detenido. Que se trabaje como para que se vea un poco más... Pues, se entiende un poco más mi idea. No voy a avanzarle ahorita de todo. Prefiero hacerlo mañana, descansada. Pero sí, voy a avanzarle un poquito. Y ya mañana lo vemos. Y a ver si no como quedó. Ok, no ven nada porque está dibujado con lápiz blanco. No se ve nada en cámara. Voy a llorar. Pero aquí. Creo que pueden ver un poco. O sea, esta parte de aquí se puede notar un poco lo que está sucediendo. De esta parte, la verdad, es la que menos he trabajado. Entonces, ahorita voy a hacer la forma general de lo que va a quedar. Y ya cuando haga eso, les voy a grabar cómo estoy haciendo las sombras y los detalles y todo eso. Así que sí. Les he cumplido, amistades. ¡Sí se nota! Lo bueno es que sí se vio porque la neta estaba bien preocupada por eso. Y otra cosa, esta posición para dibujar está lo que le sigue de incómoda. Horrible. No la recomiendo. La verdad, tuve que hacer muchas pausas porque de verdad me cansaba bastante. No me gusta que el color cambia. Depende de la posición de la cámara. Pero cosas de color. Donde se hace lo que llevo, vean que le falta bastante. O sea, prueba. ¿Cómo está? Ha pasado una semana desde que le avancé este. Le avancé el jueves ayer. Pero realmente tomó un poco. Entonces, esto se entrega el siguiente jueves. O sea, como en seis días. Una semana realmente. Pero pues tengo que hacer otros proyectos. Así que pues no es como que tenga mucho tiempo de amistades. Entonces, mi idea es no terminarlo hoy. Porque yo ya me conozco, yo ya sé como no soy. Pero si yo me acerque, pues muchísimo. Estoy en mi casa. Ya no todavía trabaja en la escuela. Y la verdad, aunque me gusta mucho trabajar en la escuela. Y siento que soy un poco más productiva. Porque aunque sí, a veces siente que me destraigo. Porque hay gente. Por lo mismo de que no estoy en mi casa. No me pongo cómoda y se queda. Tengo que terminar. Pero aquí no. Entonces, pues. No lo había avanzado por eso en mi casa. Pero ahora tengo que poner las pilas. Y además no voy a salir este fin. Por, obviamente, parciales. Y digo, ya. Se va a apuntar ese cómico. Mi lápiz. Que la verdad estoy muy preocupada por lo del lápiz. Porque, o sea, es un poco grande. Y este es mi lápiz. Y tiene buen tamaño. Pero. Pero no sé si lo voy a alcanzar. Y me tiene que. Ay, te compré eso. Y es que empecé a suponer que iba a quedar más temprano. Pero me echó un coyotito. Bueno, me decía. Y dije. Me está gustando lo que llevo. Pero es un poco más laborioso. Y saben qué es lo que me pasa con este dibujo. Es que. No sé cómo resolver ciertas partes. O sea. Por lo mismo que. Por así decirlo. Está en negativo. Hay ciertas partes que no sé si hacerlas. Como si fueran realmente negativo. Como en mis dibujos. Como si fueran. Pues sí. En negativo. Aún estoy viendo eso. Porque también la quiero usarla mucho blanco. Pero al tiempo. Sí hay partes que sí me gustaría ponerle. Porque. Pues sí. El papel es oscuro. Y está el dibujo. Hasta ahí le dejé. Ya tengo mucho sueño. Entonces. Tal vez. Pasado mañana. Le avanzo. Porque mañana le quiero avanzar. A este cuadro. Entonces. Sí. Le acomodé. Más o menos. Ahí están los otros proyectos que estoy haciendo. Nos vemos cuando lo vuelva a avanzar. Ok. Les mentí. Se supone que lo iba a seguir mañana. No hoy. Sábado. Pero mañana más bien no estoy de hacerlo. Así que les voy a seguir con el dibujo. Me arreglé. Y me arreglé. O sea. ¿Ustedes creen que lo me arreglo? Sí. Si me pongo bien bonita. A veces. Cuando una quiere. Cuando una quiere. Se dice pone. Hasta aquí. Fue donde la dije ayer. Y le voy a seguir. Realmente. Falta muy poquito. Unos elementos. Como de este lado. Y. Pues esta parte. Que es la que. Me falta un poquito más. Voy a seguirle. Este trabajo es parte de una serie de dibujos. Que son siete en total. Que son los dos que hice en mi primer video. Unos cuatro chiquitos. Que ahorita les enseño. Y este grande. Y bueno. La serie se llama. El estudio sobre los resentidos. Y sigue siendo parte de la misma temática. Que estoy haciendo en todo mi semestre. Que es esta parte de los estómagos. El mucho sentir. El conflicto entre tu yo fisiológico. Y tu yo mental. Y cómo es que se necesitan. Pero al mismo tiempo. Se lastiman uno al otro. No sé. O sea. Es un proyecto que he estado trabajando. Y la verdad. Me está gustando mucho. Lo que he conseguido con esto. Y cada dibujo tenía un objetivo. Una experimentación. Los primeros dos. Esta parte. De solo hacerlo con un color. Los cuatro chicos. Hacerlos con dos colores diferentes. Y con transparencias. Y este grande. Hacerlo en negativo. Y este gran. Pues ya terminé el proyecto. Y este proyecto. Fue junto con las otras obras. Que se siente en total. Que vieron en el video. Fue parte de mi proyecto de dibujo. Ha sido un muy buen proyecto. Me siento muy orgullosa del resultado. Me encantó el proceso. Estoy muy orgullosa con esta. Porque. Sentí. Que lo logré. Fue muy catártico. Por tres razones. Les voy a dar tres razones nada más. Solo tres razones. Una. Me encantó. Me gustó mucho. Les digo. El proceso fue uno muy ameno. Increíble. Segundo. Me di cuenta que. Podía. Explorar un tema. Que no solo se tratara de mí. Sino que. Podía ser externo. Y que más gente se podría identificar. Claro que de todo. Me falta mucha información. Y pues todavía se puede mejorar. Mucho más. Como siempre cualquier cosa. Pero. Está bien. Me gustó el tema que investigué. La tercera. Es que. Me hizo sentir muy segura de mí misma. De los skills que tengo. Porque esto fue espontáneo. Como les dije en el primer video. Yo. Tiendo a ser. Ser de muchos planes. Y de que. Oigan. Pues. Voy a hacer una obra. Ok. Que temática. El sketch. Todo eso. Y en este no. O sea. Fue de que. Nací en las figuras. Y al tiempo que. Unía el papel. Y agarraba el lápiz. Me quedé a dibujar. Bueno. Este pues. Si vieron. Pues este fue el único que no. Entonces. Me hizo sentir. Muy segura de mí misma. Sobre mi skill. Es la primera vez que. Veo una obra mía. Y. Aunque haya pasado el tiempo. Me sigue gustando. Y yo si veo una fuerza ahí. Yo veo una fuerza ahí. Y la veo como un potencial. De que la pueda vender. De que. Este. En una exposición. Vamos a ver. Espero que les haya gustado mucho el video. Fue el más o menos. Que. He grabado. Espero. La verdad que les haya gustado mucho el proyecto. Que hayan disfrutado. Todo este viaje conmigo. Y pues nos vemos en una próxima vez. Recuerden. Seguirme. En mi Instagram. Por favor. Aquí está mi Instagram. Porque ahí les puedo actualizar de más cosas. Subo más obras. Y pues. Pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está chido mi Instagram. Y por favor. Suscríbanse. Denle like al video. Por si quieren seguir viendo de esto. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima vez. ¡Gracias!